Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Muchos de vosotros me lo habéis pedido durante todo este año, los dos vídeos que subí el año pasado sobre mi EDC lo petaron muchísimo, así que este año sí o sí os debía un vídeo de mi EDC. Así que hoy aquí en Knife Spain, mi EDC Urbano 2022. Bueno pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca enseñaros mi EDC Urbano 2022. Y lo que voy a hacer es digamos separar el vídeo o dividir el vídeo en dos partes. En la primera parte os voy a enseñar lo que llevo en mis bolsillos para una salida rápida al supermercado, a comprar el pan, bueno. Y luego como no, os voy a enseñar lo que llevo en mi riñonera o en mi bolso de diario para salidas más largas. ¿Tienen algo en común? Sí. ¿Los dos EDCs? Sí. Y es la navaja que porto, porque da igual que sea comprar el pan, da igual que sea para una salida de 10 horas, siempre, siempre, siempre llevo una navaja conmigo. Siempre, para mí es un complemento, no es un arma, y siempre tengo que llevar una navaja conmigo. Y la que más uso, la que más uso sin ninguna duda, es la Benchmade Bugout, que para mí tiene un problema, y es que cuando la aprobáis, ojo, acabado fibra de carbono, que cuando la aprobáis no queréis otra cosa. Y claro, todo lo demás te parece malo. Así que realmente no sé si recomendarosla, porque os aseguro de verdad que una vez que la aprobáis, todo lo demás ya no importa. Sabéis que yo no le he hecho review a esta en concreto, sí que le hice a la Green, ¿no? A la de cachas en nylon y hoja negra. Pero si queréis ver la review de esta, os emplazo a que vayáis al canal de mi amigo EDC4K, que tiene un review de esta en fibra de carbono. Y voy a aprovechar para enseñaros la otra navaja que he roto en mi EDC de diario, y es, como no, una Bug. Concretamente esta 112 de Bug, Slim Pro TRX, que es una de las últimas novedades que la marca ha sacado a la venta en este año 2022. Estas dos, repito, son las dos navajas que más uso en mi día a día. Y es verdad que luego las combino en fines de semana con algo más Pro, como puede ser, o algo más Gentleman, como pueden ser tanto la Gentleman de Falniben como la TK3. Otra cosa que es indispensable para ese tipo de salidas, por donde lo tengo aquí, es, sin ninguna duda, mi móvil. Y en este caso el móvil sería un iPhone 12 al que yo le he metido un tarjetero de la propia marca, que va imantado, ¿vale? Y ahí tengo las tarjetas que necesito para eso, para una salida de media hora o de una hora. Incluso se podrían llevar menos tarjetas, porque hoy en día sabéis que se puede pagar con el móvil o con el Apple Watch, así que, bueno, en principio, yo en ese caso con tres tarjetas me sirve. Y ya por último, lo que portaría en mis bolsillos para una salida tan rápida, digamos, sería, como no, un porta EDC, un organizador EDC de mi amigo Sergio de la marca Jenshade. Soy muy fan de todos los trabajos que hace Sergio y, como no, en mi día a día, ya os digo, para salidas tan rápidas, porto este EDC. Oye, Marcos, ¿necesitas una linterna? Bueno, yo la llevo por ese caso porque nunca sabes lo que puede pasar. Y además, en invierno sobre todo, pues en una salida que hagas a las 6 o las 7 de la noche, pues la linterna seguro que te va genial. Y diréis, oye, Marcos, ¿qué linterna es esa? Bueno, pues es la linterna, la Fenix E12, el modelo E12. A ver si me acuerdo de memoria. 160 lumens, fabricada en aluminio, botón trasero táctico, que es raro que una linterna tan pequeña lleve botón trasero táctico, ¿vale? En este caso, esta funciona con una sola pila de doble A, tiene clip en dos posiciones, como estáis viendo, y es muy ligera y compacta e ideal para el EDC. Luego, por otro lado, aquí llevaría un Space Pen, que la verdad es que fue un regalo de un amigo, de un buen amigo, de Borja, y siempre lo llevo conmigo, siempre, independientemente de que lo use o no. Y ya como último objeto, para esas salidas tan rápidas, aquí llevaría una Spartan, en este caso con las herramientas en negro. No preguntéis por qué, pero a mí me llegó esta Spartan sin ningún tipo de cachas. Llego hasta mis manos y le quise meter estas cachas de color rojo y es la que me acompaña por si en un momento dado tengo que hacer algo, atornillar, desatornillar algo, o hacer palanca o lo que sea. Y solamente tengo en mis manos una navaja, pues me gusta llevar esta Victorinox. Repito, esto que acabáis de ver sería para una salida rápida de media hora, una hora, y bueno, quizás algunos de vosotros necesitéis menos. Yo con esto me arreglo y no quiero salir ni con menos ni con más. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte. Bueno, pues vamos ahora sí con lo importante, y lo importante es lo que llevo colgado aquí. Seguro que recordaréis que en los dos vídeos que hice el año pasado de mi EDC, os había enseñado un bolso grande y un bolso pequeño. Pero este año quise darle la oportunidad a algo que está muy de moda en el mundo EDC, y son las riñoneras EDC. La verdad es que a mí me llamó bastante la atención, porque yo que ya tengo una edad, las riñoneras siempre han ido aquí a la cintura, ¿vale? Pero este tipo de riñoneras, digamos que están fabricadas también, si queremos, para ponerlas aquí como si fuese un bolso. Además, bueno, quizá no solo sea, podemos decir, moda, sino que también, por seguridad, es mejor llevarla aquí en el pecho, ¿vale? Pues, después de mirar un montón de riñoneras, me decidí por esta en concreto que hoy os vengo a enseñar. Y es de la marca Helicontex. El modelo este en concreto es el modelo POSUM, ¿vale? Y diréis, oye Marcos, no tengo muy claro, ¿de esa marca no hay dos tamaños? Sí, este en concreto es el pequeño, para mí es el que más me gusta y el que más recomiendo para el EDC. Pero luego tenéis un modelo más grande, que es el Bandicoot, ¿vale? La diferencia entre las dos, bueno, pues es el tamaño y que en el Bandicoot, el porta EDC que lleva, el organizador que lleva adentro, se saca y en este no. Pero repito, a mí me ha gustado muchísimo más este. Oye Marcos, ¿dónde lo has comprado? ¿Sabéis que nunca os recomiendo comprar en la tienda esta tan grande de internet? No. Pues este lo he comprado en la web de los amigos de camocasual.com. Una gente increíble, con un trato excepcional y una gente que se dedica a vender un montón de artículos para el aire libre. Busca, caza, pesca, no sé, Airsoft, absolutamente de todo. Y han querido colaborar en este vídeo dándome un cupón de descuento. Así que si queréis comprar cualquier producto de la marca Helicontex o, yo qué sé, cualquier cosa relacionada con el aire libre, pasaros por la web de camocasual.com, canjear el cupón KNIFESPANE y obtendréis de esa manera un 5% de descuento. Bueno, pues vamos ahora sí a ver qué tengo dentro de esta riñonera. Os recuerdo, modelo POSUM de la marca Helicontex, con capacidad de 1,5 litros y fabricada íntegramente en cordura. Lo que más me gusta de la riñonera, digamos en el aspecto exterior, es sin ninguna duda el panel delantero para parche, para que podamos personalizar un poquito más nuestra riñonera. Y el parche que más uso últimamente, sin ninguna duda, es este de Buscraft, de la propia marca Helicontex. Me ha vuelto loco, sabéis que el EDC también va un poco... o sea, los amantes del EDC también somos amantes del Buscraft, y este parche me ha vuelto absolutamente loco, así que es el parche que llevo siempre a diario. ¿Que no nos gusta este parche? Pues cogemos y le metemos otro. Ahora mismo lo dejo así, para que veáis en sí cómo es la riñonera, ¿no? Vamos a empezar a ver lo que llevo en el bolsillo de cremallera exterior. Y aquí tendríamos las llaves del coche, donde siempre llevo una Victorinox. Me la trajeron mis padres de Francia desde hace 8 años ya, y siempre va conmigo esa Victorinox ahí, una Victorinox Manager. Y como no, llevo las llaves de casa. En este caso, las llaves de casa van con un AirTag. Bueno, soy muy fan de Apple, los que me conocéis bien sabéis que soy un auténtico fan, no, fricazo de Apple. Y me regalaron en su día este AirTag, y es una forma, digamos, ya no solo de no perder las llaves, de que si en algún momento se me perdiese la riñonera, podría llegar a localizarla, ¿vale? Y a darle dos hostias a que me la han robado. Dicho esto, nada más. La verdad es que en este bolsillo no llevo nada más. Vamos al bolsillo central, ¿vale? Me gusta mucho que lleve dos cremalleras también, para poder cerrar hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Yo, al llevarlo así colgado, las cremalleras siempre van aquí. Mención también especial a estos loops que llevan aquí, o este sistema MOLI que lleva, que podemos colocar un pouch o lo que sea, lo lleva a ambos lados, ¿vale? Y vamos ahora sí a abrirlo por aquí y ver qué llevamos. Estamos en junio, prácticamente, bueno, prácticamente no, estamos en junio, y como no, algo que llevo siempre son unas gafas. Siempre tengo que llevar unas gafas conmigo. Es verdad que en el bolso del año pasado no las saqué, porque no entraban, pero este año que me entran aquí, siempre llevo unas gafas. Y si no las, y si, perdón, si las llevo puestas y me sobra el hueco, con lo que acompaño siempre aquí es una batería externa, que coge perfectamente aquí, como vais a ver, ¿vale? Si no llevo las gafas en funda, lo sustituyo siempre por la batería externa, por si en algún momento dado tenemos que cargar nuestro teléfono. Vamos a ver qué más cositas hay. Bueno, vamos a ver, ya estáis viendo cosas, pero vamos a ver qué llevo en este bolsillo con rejilla que lleva aquí, en la parte delantera, ¿vale? A ver que se me ha enganchado aquí, a ver. Ahí. Bueno, pues aquí llevo unos cascos, ¿vale? Unos AirPods de la marca Apple también, y aquí llevaría papel para escribir con el boli que ahora os voy a enseñar. Es verdad que no llevo una libretita, no me parecía tan interesante llevar una libreta, no lo veía necesario, pero sí es verdad que algo de papel tenemos que llevar. Así que aquí llevo, en esta bolsa zip, papel y esos cascos. Normalmente yo utilizo unos AirPods, pero estos los llevo, bueno, por si no llevo los otros, y necesito escuchar música en un momento dado, sobre todo hablar por teléfono, siempre me gusta llevar estos cascos cómico. En este bolsillo llevo también unas gomas, estas gomas ya os las enseñé los otros años pasados, en vez de llevar una brida o otro tipo de objeto que sujete, me gustan llevar estas gomas, que las hacemos nosotros en casa, que sirven para un montón de cosas para sujetar, y en un momento dado os aseguro que vienen muy, muy, muy bien. Vamos ahora sí con lo importante, podemos decir. Y en este caso, fijaros cómo viene este panel, voy a hablaros otra vez de la riñonera, ¿veis este panel que lleva aquí? Pues este panel viene adherido a la propia riñonera y no podemos sacarlo, pero en el modelo grande, en el Bandicoot, sí. A mí me da igual que no se pueda sacar, yo prefiero más algo más reducido, y que, bueno, si no se saca, no se saca, pero en este caso, pues, aunque no se saque, podemos sacar nuestros objetos, lo que llevamos a diario, de manera muy sencilla. Y siempre llevo conmigo una linterna, y en este caso es la Fenix LD30, una linterna que me ha vuelto absolutamente loco, no es muy grande, puede parecer muy grande, pero no es muy grande. Ahí os la pongo a la de una Bugout, la podéis llevar si queréis en el bolsillo también, y es una linterna que vale absolutamente todo, una todoterreno. Tiene 1600 lúmenes, con modo estrobo, está fabricado en aluminio, botón trasero táctico, que a mí es lo que me gusta, que una linterna lleve botón trasero, clip en dos posiciones, como la que visteis antes, indicador de nivel de batería, y admite tanto batería como dos pilas. Creo que las pilas que llevaba eran CR123A. Es una linterna que, a pesar de su tamaño, es una linterna bastante ligera, para todo lo que ofrece. 1600 lúmenes, y os digo, pesa muy poquito. Esta Fenix LD30, a mí me ha vuelto absolutamente loco, y no la cambio por nada. Vamos a seguir viendo más cosas. Me gustan las multiherramientas, y Leatherman, según los que coleccionáis Leatherman, decís que es brutal. Así que es verdad que yo soy fan de Victorinos, pero tenía que probar una Leatherman. El año pasado os enseñé el modelo Wave, pero a mí este, que es el modelo Curl, me gusta mucho más. ¿Y por qué me gusta mucho más? Bueno, por ligereza, porque creo que son 30 gramos menos que la Wave, y por precio, porque no deja de ser un cacho más económica que la Wave. En este caso esta tiene 15 funciones, y no tiene hoja cerrada, ni sierra para madera, que en mi día a día eso no lo necesito, absolutamente para nada. Y una cosa que me gusta muchísimo de la Curl, es que lleva punzón escariador, que para abrir paquetes en un momento dado, para abrir cajas, y no tener que utilizar una navaja, viene genial. Así que antes que la Wave, me quedo de largo, con la Leatherman Curl. Luego, ¿qué más cositas llevo? Bueno, pues llevo un mechero, un mechero que, un clipper, en color negro mate, que sé que esto le va a gustar al amigo Stone CDC, que es un fanático de los mecheros, y de, bueno, del EDC en general. Y luego, llevaría el Space Pen que visteis antes, también va conmigo cuando llevo el bolso, y es un Space Pen, que como antes os decía, me lo regaló un buen amigo. Ojo, que el parche lo habíamos quitado, y hay que ponerlo también por ahí. ¿Qué más cositas llevo? Bueno, pues aquí llevo un silbato. ¿Por qué llevas un silbato? Porque me parece bastante indispensable para un EDC urbano, ya que en un momento dado, pues podemos utilizarlo en la gran ciudad. Imaginaros que, no sé, se cae alguien al lado vuestro, a alguien le da un infarto, tenemos que avisar a alguien de manera muy rápida, hay un accidente, un golpe en un coche, no sé, cualquier cosa, me parece que un silbato, este es de aluminio, muy pequeñito, como veis, voy a ponerlo al lado del mechero, me parece que un silbato no ocupa nada, no pesa nada, y creo que es bastante necesario, podemos decir, en nuestro día a día. Luego, vámonos al bolso trasero, digamos, y aquí nos encontraremos un Hank, obviamente un Hank de la marca EDC Hands, pues sirve para muchas cosas, un Hank, para limpiar nuestra navaja, para limpiar incluso el objetivo de la cámara, nuestro móvil, las gafas, para un montón de cosas, y la verdad es que, si no habéis usado ninguno, ninguna, o sea, alguna vez, os recomiendo que al menos consigáis un Hank, y si es de Hank, mejor, ¿no? vamos a seguir con más cositas, y aquí tendríamos esto, que para mí es muy importante, esta bolsita zip, donde llevo medicación, antiinflamatorios, para el dolor, protector de estómago, esto de azul, serían unos Kleenex, unos pañuelitos, y por la parte de atrás llevo un par de tiritas, ¿vale? Importante, eso por ahí, luego aquí llevaríamos un mosquetón, que esto parecerá chorra, pero los que me conocen, saben que estuve durante años, buscando este mosquetón, es de Victorinox, era muy difícil de conseguir, ya que venía con las colonias, y desde que lo conseguí, pues siempre me acompaña, y como no, al haber cambiado de bolso, y pasar a esta riñonera, pues tuve que meterlo siempre conmigo, un mosquetón viene genial, para si tenemos que en algún momento dado, pues, no sé, colocárselo aquí al loop, y poder llevar una bolsa colgando, o lo que sea, bueno, un mosquetón, siempre, siempre hay que llevarlo consigo, y ya por último, bueno, antes de abrir el bolsillo trasero, voy a deciros que esta riñonera, en el caso de que queráis meterle un cinturón más ancho, o de que queráis quitarle esta cuerda, o sea, perdón, esta correa, se puede pasar el cinturón por aquí, y llevarla a la cintura, ¿vale? Es una cosa que me ha gustado también muchísimo, yo creo que no me dejo nada, a excepción de lo que hay en el bolso trasero, es el que va más pegado al cuerpo, y como no, tiene que ser el más seguro, y aquí tengo, pues, mi cartera, ¿vale? Y es una cartera de mi amigo, como no también, mi amigo Sergio, de la marca Gen Shake, digamos que no es una cartera, digamos que es un tarjetero, en el que puede servir de cartera, fijaros, yo nunca había visto nada igual que esto, y es que aquí dentro podemos meter, un montón de cosas, en un espacio tan, tan pequeño, vamos a abrirlo, y, como veis aquí, cogerían un montón de tarjetas, creo que llegan a coger hasta ocho tarjetas, o incluso más, aquí podemos llevar nuestros billetes, vuelvo a repetiros que esto sería más bien un tarjetero, por el tamaño y por el formato, ¿vale? pero incluso en el bolsillo delantero podríamos también llevar monedas, así que la verdad, estoy encantado, a mí me llegó hace como aproximadamente mes y medio, más o menos, y estoy encantado con él, y seguro que vosotros también lo estaréis, y os digo algo, si os gusta este tarjetero, mitad tarjetero, mitad cartera, lo que podéis hacer es seguir a Gen Shake, en Instagram, y en la última publicación que tiene subida en su Instagram, bueno, siguiendo las normas que ha puesto, siguiendo sus indicaciones, entraréis en el sorteo de un tarjetero, exactamente igual, igual que este, así que, bueno, nada más, este es todo mi EDC, empezando, como antes os decía, por la riñonera, que me ha vuelto loco, no la cambiaría por nada, y todo lo demás, todo lo que estáis viendo aquí, pues es lo que llevo, no he pesado, debería de haber, quizás, haber pesado la riñonera, no la pesé, pero, os aseguro que, yo no le noto, a mí no me molesta absolutamente nada, el hecho de llevarla al pecho, en este caso, por si os gusta esta en concreto, es la verde 7013, y os digo, estoy encantado de esta riñonera, y no la cambiaría por, bueno, sí la cambiaría por algo, la cambiaría por la grande, en caso de necesitarla. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo con mi EDC urbano 2022, EDC real, como dicen, EDC de verdad, dicen en otros canales, no sé, no sé si es de verdad o es de mentira, esto es lo que llevo en mi riñonera, día sí, día también. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, es apoyándolo con un gran like, apoyar en los vídeos, no solo los míos, los de todos, con likes, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito, de cuchillería, de EDC, y de un montón de cosas. Bueno, ahora toca meter todo esto dentro otra vez, nada más, pues hasta el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!